¡Amo mi vida! ¿Por qué no estabas en la votación del episodio pasado? Olvidé entrar a ella. Lo siento. ¡Eliminación! Espera, ya eliminaste a Sabrita, ¿no? Sí, y conseguiste la mayor cantidad de votos, así que... El desafío es ir al espacio. Pero, ¿cómo voy a...? ¡Plantigano! ¡Si, va! ¡Señor! ¡Que quiero! ¡Gracias!